Buenos días a todos los amigotes de youtube en este vídeo vamos a ver a gente muy rara muy surrealista e incluso podríamos decir que es gente loca o que se le ha zafado un tornillo ya que prepárate porque vas a ver a personas que realmente incluso llegan a dar miedo pero nosotros no estamos para juzgar aquí nosotros simplemente presentaremos a las 7 personas más raras que internet nos da a conocer bueno en esta ocasión nos encontramos en una colaboración pero pasaré directamente a presentarles el número 7 de este misterioso y bizarro top número 7 los misteriosos payasos acosadores de estados unidos estos payasos surgieron debido a un mito en internet sobre payasos asesinos lo que pasaba es que estas personas se disfrazaban de payasos y salían por las noches a acosar y espantar a la gente solían seguir a personas que caminaban solas o bien a grupos de amigos espantándolos llevando con ellos diversas armas como pistolas machetes o cualquier otra arma peligrosa muchas de estas personas realmente se espantaban y pudieron haber llegado a presentar diversas enfermedades de salud o problemas cardíacos mediante el espanto incluso se llegaron a reportar en estados unidos combates de civiles contra payasos tanto así que se ganó su episodio en la rosa de guadalupe número 6 el hombre que se hizo muchas cirugías para parecer un alienígena cuando te sobra el dinero a veces puedes darte muchos lujos incluso hacer muchas tonterías como despilfarrar el dinero en absurdeces o hacer cosas que el mundo entero tomaría como locura si bien aquí no vamos a juzgar nada este hombre que te presento a continuación ha gastado aproximadamente más de 100 mil dólares en cirugías para parecer un extraterrestre o un alien sin duda este hombre no sé si conseguirá novia o esposa con este aspecto pero se ha ganado una gran fama en internet y quizá eso sea suficiente para él además de que el mundo entero se ha dado la oportunidad de conocerle mediante internet y sin duda es uno de los hombres más misteriosos y más raros de todo el planeta tierra número 5 Chris Chan Chris Chan sin duda no necesita mucha presentación si no lo conoces déjame decirte que es una de las grandes leyendas entre comillas del internet debido a todos los actos que este ha realizado durante su tiempo en internet actos que lo han llevado a una fama o más bien un doxeo que realmente es algo bastante surrealista la vida de este hombre desde fantasías sexuales y eróticas con pokemon y sonic hasta polémicas feministas, violencia pública e inclusive quemar su propia casa y salir en las noticias Chris Chan es alguien que no necesita presentación en internet pues todos conocen su descenso hasta la locura y al noveno círculo del infierno de los vírgenes los invito a profundizar en estas locuras y darse cuenta de cómo internet y sus usuarios pueden llevar a un hombre adulto a enloquecer totalmente con fantasías sexuales de personajes del anime similar a los bronis y los furros es decir, personas que se obsesionan con ponis y animales antropomórficos de caricaturas prefiriendo a estos que a las mujeres reales número 4 en este puesto vamos a hablar acerca de, otra vez, personas que tienen mucho dinero de sobra y que lo gastarían sin importarle la opinión de la sociedad solamente para ellos ser entre comillas felices o bellos así como yo, el administrador de este canal pues bien, aquí tenemos a las mujeres Barbie y los hombres Ken personas que han gastado miles y miles y miles de dólares en cirugías para parecerse a Barbie o a Ken en el caso de los hombres de estos casos no solo existe uno existen muchas personas incluso llegando a la decena de casos que pareciera ciencia ficción pero no lo es personas que están dispuestas incluso a gastar miles de dólares por cirugías para parecerse a un juguete o a un muñeco si bien, estas personas son muy raras a partir de ahora, comenzaremos a ver lo verdaderamente extraño de internet número 3 entrando al mal tercio de esta lista nos encontramos con el hombre perro lo más extraño de esta persona no es que se vista con un perro de raza dálmata lo más raro es que pide ser reconocido como el primer perro humano transespecie e incluso llegando a adoptar comportamientos de los perros tales como ladrar, morber la cola o salir a pasear con correa a plena luz del día por las calles de Londres este hombre no está jugando realmente se siente parte del reino animal creyéndose un dálmata real desde dormir en una jaula, comerse la comida de perros y gatos y hasta tener distintos dueños sin duda esta es una persona realmente demente o extravagante listo número 2 bienvenido a la familia el hombre con cabeza de tele este hombre puede ser realmente un genio de las bromas o alguien realmente trastornado pero eso sí al parecer todos los locos tienen mucho, mucho dinero que tirar pues este hombre ha dejado decenas de televisiones funcionales antiguas en las puertas de las casas de los habitantes que pertenecen a distintos condados en Estados Unidos abusando de su sobredosis de TV si, el hombre con cabeza de tele es una de las personas más raras o incluso trastornadas que internet ha conocido esta persona, a pesar de sus locuras este, irrumpió en más de 60 domicilios particulares de los Estados Unidos dejando sus televisores que por cierto sí funcionaban pero la mayoría de estos televisores fueron confiscados por la policía y se podría decir que este loco a pesar de estar loco era un genio porque pudo evadir a la policía y no fue capturado nunca por lo que esta persona debió ser muy hábil ya que no entró ni a una ni a dos entró a más de 60 casas haciendo sus locuras y por cierto estas grabaciones fueron grabadas desde domicilios particulares por lo que este caso es realmente un misterio y no se trató de una campaña ni de bromas en conjunto el hombre con cabeza de televisor sin duda es una de las leyendas más raras de personas trastornadas número 1 el misterio de Sana o Yana la mujer que se hace llamar reptiliana en este video hemos hablado de personas muy raras pero en esta ocasión tenemos una persona o más bien un grupo llamado Ayatra que habla de temas muy interesantes temas de misterios anunnakis, reptilianos incluso del Atlantis pero el caso es que esta mujer ha dado la vuelta al mundo cuando en un video se muestra al parecer un cambio de ojos de ojos humanos a ojos reptiloides sin duda por esta razón es que esta mujer llamada Sana o Yana y el grupo Ayatra quedan en primer lugar si quieres saber más de esto y profundizar en este caso te recomiendo mucho ver mi video que dediqué especialmente a este caso el video lo estás viendo en pantalla y también te dejaré el enlace donde te explico a profundidad este misterioso caso de estas misteriosas personas y si bien el video te gustó dale me gusta compártelo y suscríbete nos vemos en un próximo tema y suscríbete y suscríbete